El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Hacer un estadio puede costar 200 millones de dólares o simplemente una recolección exhaustiva de CDs, cuadernos y un montón de libretas olvidadas en el fondo de un armario. El querer representar lo que para mucha gente es algo más que cuatro paredes, cuatro muros y un montón de escalas. Un césped verde con dos porterías a cada lado y unas edificaciones vacías sin contenido. Para muchos es lo que les ayuda a seguir, lo que les ayuda a vivir y lo que les ayuda a tener una meta asignada cada ocho días que es la de asistir al estadio, la de ver algo por televisión y la de ver cómo rueda la pelota cada uno de los momentos en los que ésta está destinada a serlo. Por eso, al lado de una borinquenia, siempre podremos tener una idea para construir. Borinquen, la acompañante de tus grandes ideas, patrocinador oficial de tu imaginación.